Muchísimo movimiento, gente que va, gente que viene. Recién, por ejemplo, estaba Lizardo sentado acá. Mire, estaba parado así, les voy a contar esto, porque es imperdible. Estaba parado apoyado contra la pared, viene una señora, le dice, disculpa, ¿tenés dólares? Le dice una cosa... No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que está? Andrés Lizardo. No, una cosa totalmente increíble. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo viene el tema de los presos, por dónde quieren cargar este momento. A mí me gustó mucho el tema de la ropa, para que veamos un poco. Vamos a ingresar a ver si nos atienden acá en el local. A ver si tenemos suerte. Buenas, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Se puede sacar un minutito, por favor? Estamos en vivo, ¿no? Para Canal 4. Venga, venga, venga. La vemos muy predispuesta a contarnos un poco. Estamos recorriendo y buscando cosas para el Día de la Madre. Me imagino que acá, ¿cómo vienen las ventas? ¿Todo bien por ahora? Medio flojita. Medio flojita, ¿no? Vos siguen, me comentaban un poco más o menos lo mismo en varios locales de acá de la galería, ¿no? ¿Con qué querés que tiene que ver? No, ¿sabés qué pasa? Que el salteño espera el último día para salir a comprar. También. Eso es cierto. O sea que mañana va a ser prácticamente... Yo creo que sí. Mañana va a ser el día... Hoy también, capaz. Y hoy también. Esperamos, papi, esperamos. Claro. Siempre se da esto. ¿No es como siempre esperar hasta el último momento para salir a comprar? ¿No te pasa a vos muchas veces? Pero sí, y sobre todo el día de la madre. ¿Por qué? Porque las madres, las mujeres, es como que son más previsivas en ese sentido. Los hombres salimos en el último momento y con los últimos mangos que nos quedan y compramos algo. No, bueno, pero por el momento tranquilo, entonces, ¿no? Sí, está todo tranquilo. Esperemos que mañana, hoy día, ya podamos repuntar las ventas. Bueno, ¿qué tenemos, por ejemplo, para mamá en este caso, no? Las blusas muy lindas. Tengo remeras, muchas remeras también, hay un buen precio, 300 pesos, ¿viste? Ajá. Las blusas, entonces, en 300 pesos. 300 pesos. Y pantalones tengo de oferta en 500 pesos, falda para señora, que viste, que no se consigue para señora. Nosotros trabajamos mucho para señora. Claro, claro. Tenemos vestidos, tenemos todo, gracias a Dios. Qué bueno, los vestidos, por ejemplo, ¿qué precios tiene? Ahí estamos viendo algunos en vidrio, ¿no? Mirá, 599, esto se vende bien porque es de señora, ¿viste? Ajá. El vestidito ese, que es tipo chemí, que buscan las mamás, las abuelas, ¿viste? Entonces, nosotros tenemos. Eso le gusta mucho, sobre todo la que se viene en el verano, que es como un poquito más livianito, ¿no? Exacto, liviana, la tela es liviana y fresquita, sí. Así que esperemos, papi, que hoy se apuntemos. Bueno, la gente que viene, ¿qué pregunta? Por ahí, ¿qué es lo que más busca? Remera, remera, claro. Ahora que se viene el verano, me imagino. Remera, remera. ¿Qué es lo que busca? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el precio es un poquito más económico. Claro. ¿Aprovechan por ahí algunas promociones con tarjeta? Sí, con tarjeta, sí. ¿Cuáles son las promociones? Porque nosotros tenemos 6 pagos. 6 pagos. 6 pagos al mismo precio de cuotas. Ah. Estamos dando. Claro, bueno, porque hubo en su momento una propuesta de la Cámara de Comercio que pusiría... Sí, bueno, de 12 cuotas, pero nunca hemos podido hacer, no pudimos hacer nosotros, no sé qué pasó. Bueno, ¿la gente compra por ahí más con tarjeta? Sí, compra... Mucho, un 80% más. Ayer se vendió un 80% más con tarjeta. Ah, mirá vos. Bueno, eso es un dato también, ¿no? Sí, sí, un 80%. Claro. Y con respecto al año pasado, ¿los precios cómo anduvieron? ¿Se han mantenido, han subido lo normal o aumentaron un poco más? No, 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 lo normal, papi. Lo normal, como así, como en el súper, así fue aumentado. Más o menos un 30%, 40%. Sí, más o menos un 30%. Claro, ahí está. Bueno, sí, no sé si me preguntan algo en el piso, no los escuché bien. Si me están preguntando algo, no los escuché bien. Bueno, no, eso entonces, para mañana entonces se espera un poco más de movimiento, seguramente, porque siempre esperamos como al último, ¿no? Pero bueno. Yo creo que así somos los altos. Así somos los altos, tal cual. Bueno, muchas gracias. Que tengas un buen día, Liliana. Liliana, muchas gracias. ¿Y tu local? Coquet. Coquet, bueno, buenísimo. Muchas gracias, muy amable. Chao, chao. Ahí está. Bueno, Liliana que nos comentaba algunas cosas, ¿no? Respecto de la ropa, ropa de mujer, que la verdad siempre, siempre se busca mucho, ¿no? Sí, y celulares, hijo. Celulares que han venido, hay promociones espectaculares, chico, con los celulares, ¿eh? Y hay bastantes promociones. Que tenés ahí en la esquina local. Vamos, vamos a ver, vamos a acercarnos un poquito acá. ¿Se ve gente adentro? A personal se ve mucha gente, mucha gente. Me imagino que las consultas deben estar a full, ¿no? Por este tema. Están trabajando los muchachos, pero bueno, vamos a acercarnos un poquito a ver si podemos. Porque estamos viendo ahí recién los precios, la verdad. Hay algunos que están bastante más baratos, ¿no? Otros no tanto. Pero bueno, siempre las opciones están, ¿no? A ver si encontramos algún vendedor que nos dé una manito. A ver si podemos hablar. ¿Por acá? ¿Por acá no? ¿Por acá? ¿Por allá? Ahí estamos. Están todos a full, ¿eh? Y sí, imagínense, se viene el día de la madre. ¿Cómo te va? Buen día. Estamos buscando regalos para el día de la madre, bueno, viendo precios de los celulares. ¿Qué es lo que la gente más o menos viene a preguntar más? Precios cuidados. Precios cuidados en celulares. Sí, están con promoción del 50%. ¿50%? ¿Cuáles, por ejemplo? Sí, no. ¿Cuáles son los que están en el 50%? Todos están acá en la promoción. Alcate, Huawei, Samsung, Nokia y todas las marcas. Los que gama media, gama baja y gama media alta. Entonces, ¿a qué precio más o menos estarían teniendo en cuenta este descuento? Hay equipos que están a partir de los 470 pesos, depende del plan que lleven. De acuerdo a la gama del equipo, el precio del abono. ¿Son equipos simples, Nico, o son la línea de los smartphones? ¿Son equipos simples o de la línea de los smartphones? Smartphones. Ah, es marco. Mirá qué bueno. No, aquí de los 470, digo, es barato. Sí, está bastante económico y, bueno, como les digo, está con el 50% aprovechando el día de la madre. ¿Esto es para qué? ¿Cómo vienen las ventas hasta ahora? ¿Se viene vendiendo bien? Sí, muy bien. ¿Para cualquier compañía? ¿Esto es para cualquier compañía o para personal, exclusivamente? Exclusivamente personal. Para... Ah, ok. Correcto. Después tienen promoción, están haciendo la portabilidad numérica, trayendo alguna línea de Movistar, de Claro, pasando a la personal. Ah, ese es el traspaso. Tal cual. ¿Cómo viene el tema? ¿La gente por ahí busca más en efectivo, compra más aprovechando la tarjeta? Y ahora tenemos las promociones, también lo que es contrafactura, de tener la posibilidad de ya tener una línea de personal, sacarlo contrafactura hasta en 18 cotas sin interés. Por ahí las mamás buscan más celulares, ¿no? Antes, anteriormente, era como que era la licuadora, la mini pimer, qué sé yo, el horno eléctrico. Ahora es como que están buscando más celulares y celulares con más tecnología, sobre todo. Y ya en cualquier momento, bueno, empezar a lavar, planchar, cocinar, todo. Van a venir con lavarropa los celulares también. Sí, no, son bastante completos y, bueno, tienen muchas funciones que les es útil. Por ahí uno veía en otros locales y decían, el salteño como que espera hasta el último momento para comprar. En su caso, como que ya vienen con antelación. Ya saben que llega el día de mañana, sábado, y va a estar todo lo que explota, pero igualmente sí. ¿Qué otros precios tenés como para mostrarnos de los celulares, algo que esté en oferta? Más o menos lo que tenemos en oferta son los, te muestro, por ejemplo, que Moto E, hacemos los presupuestos, por lo que cambian 2.149. Ajá. ¿En cuántas cuotas se puede pagar? Esto que están baratos, o que son la gama de Galaxy, que están en 888. ¿En 18 cuotas se puede pagar? Con tarjeta de crédito, hasta 12, dependiendo de la tarjeta. ¿Hasta 12 cuotas? Sí, y después contrafactura tiene la posibilidad de sacar hasta en 18 cuotas sin interés. Contrafactura, o sea que lo ha llegado la cuota del equipo junto con el abono, digamos, con la factura del abono. Claro, siempre y cuando uno compre con abono es un poquito más económico el aparato, ¿no? Claro, con abono es un poco más económico, ¿no? Siempre conviene, más que a veces es como que se está, con su comprensión de la llamada, más que nada. ¿Es más barato el precio de la llamada? Sí. En el 50% tiene que ir, digamos, prácticamente un 50% más barato el precio de la llamada de lo que el minuto, comparado con lo que es con tarjeta, que ya prácticamente es suficiente. Con respecto al año pasado, ¿los precios cómo han venido? ¿Han subido lo normal un poco más o se mantuvieron? Se mantuvieron bastante mal con estas promociones, como que también ayudan a bajar bastante, digamos, a mantener un precio más o menos equilibrado. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Muy amable. No, gracias. Ahí está. Bienísimo. Bueno, Nico, se ve que otro de los lugares claves es este, ¿no? La venta de los celulares y la gente que se ve que está como loca comprando, ¿no? Está bueno los descuentos, ¿eh? Claro, hay que aprovecharlo. Sí, imagínense que acá la gente se acerca, entra, consulta, ¿no? Pregunta precios, porque la verdad, atractivo, ¿no? 50% de descuento de algunas líneas de smartphones a partir de los 470 pesos. No, la verdad que está barato, ¿no? Por eso eso explica un poco la cantidad de gente y ocurre quizás algo que no ocurría con el caso de la indumentaria, que es que la gente ya viene a comprar un poco con antelación. Claro, claro. No es como que ya sabe más o menos qué es lo que quiere. Ustedes dirán, ¿quieren que veamos algo más acá? Cerramos acá, cerramos acá, porque nos hace tarde, es las 10 menos cuarto de la mañana, Nico. Bueno, mucho movimiento en el centro, por lo menos es lo que se ve de acá, así que le decimos a la gente que no lo deje para mañana. Mañana el centro va a explotar. No, y después encontrar las promociones. También. Se empiezan a agotar, bueno, los productos. También. Bueno, nos vemos la semanita que viene, dale. Nos vemos. Un abrazo grande para ustedes. Feliz Día de la Madre. Gracias. A vos, ese, sobre todo. Mirá, ya que están, aprovechamos para salir en la tele. Feliz Día de la Madre. Gracias. Ahí está. Que el muchacho que está acá es el sobrino-nieto de Andrés Lizardo, por eso me enfoca tanto. No me diga. El sobrino-nieto. ¿Cómo se llama? Tomás. Tomás. ¿Cuánto tiene Tomás? Dos años. Dos añitos. Ahí está. Feliz Día de la Madre para vos. Feliz Día de la Madre para todas las madres en su día. Y así nos despedimos nosotros. También mandando un saludo grande para todos, en especial para la mía, que la quiero un montón también. Así que, bueno, el domingo. ¿Cómo se llama la mamá? ¿La mamá de quién? Tuya, tu mamá. Ah, mi mamá. Silvina. Le mando un beso enorme a mi vieja y estaremos festejando el domingo. Dale. Gracias, Nico. Chau, chau. Hasta luego.